Ay, que son temas bastante, no sé, al final como creadores de contenido nos encontramos ciertas cosas que son un poquito complicadas. Por ejemplo, ya nos vamos a otro escalón un poquito más abajo. Las guitarras Chipson. A mí me han dado de palos por las guitarras Chipson. Por ejemplo, yo todavía no me voy a mojar. Después de saber tu opinión, ya me mojaré yo, pero ¿qué opinas sobre las Chipson? A ver, yo opino porque la tengo aquí. Sí, es que además la tengo aquí a la espalda. Yo ya hice un vídeo para desmontarla, para que la gente viera lo que es una Chipson desmontada. También hay que decir que no son todas iguales, tío, porque aquí no hay un estándar de fabricación. O sea, el chino Chinguán no hace lo mismo que el chino Pinkling. O sea, no sé por qué, tío, pero te puede llegar... Es que es una lotería por, imagínate, 230 pavos. Tenemos más aduanas, rollos y otras cosas de Aliexpress. Y te puede llegar una guitarra que digas, coño, pues es medianamente decente y le hago dos tonterías y vale. Como te puede llegar una que es que directamente para partirla y tirarla a la basura. O sea, que dices, pero es que no suena. Yo particularmente, la que tengo ahí atrás, a mí me alucinó. Yo la tuve que abrir para que la gente viera cosas que son básicas como, cojones, que tiene una electrónica de juguete. Que son cosas insalvables para enseñarles. El playing top, que es una guitarra maciza, que no tiene tapa de arte, que es un engaño, ¿sabes? Y eso se nota muy bien quitando las pastillas y viendo ahí la maderita. Y bueno, después de darle un par de cosas de cariño y tal, tengo que reconocer que suena un poquito, bueno, suena un poquito, no sé cómo decirte. Sobre todo es el tacto, tío. Suena muy bien, enchufada, en clean, en overdrive. Pero sí tengo que reconocer que el tacto es insalvable, tío. O sea, eso que hablábamos tú y yo antes, es que es coger, después de cualquier guitarra, y coger la chipson y decir, joder, tío, ¿qué es esto? Esto es serrín, ¿qué es esto? Serrín con pegamento, no sé qué es, pero notas, notas que no, tío. Me encantaría que lo hicieran en una prueba a ciegas. Porque yo muchas veces me he preguntado, ¿hasta qué punto estoy sugestionado? Pues yo cuando agarro la chipson, sé que es una chipson. Digo, a ver si iba a ser eso, que ya me he preparado y digo, ah, esta es la falsa, cuidado. Entonces me la pongo en las piernas y digo, esta es la falsa. Pero me gustaría hacer eso, que yo con los ojos cerrados y me fueran dando, pues, distintas. Pues una Harley Benton, una Gibson, que me engañasen, que yo qué sé, me dan tres Gibson una detrás de otra. Para que yo me piense que la gente va cambiando, me dan una estándar. Después una estudio y tal. Y yo creo que lo notaría perfectamente, tío. Pero ese tacto desenchufado, esa cosa, yo la notaría. Y las chipson, yo no las puedo recomendar, Víctor. No las puedo recomendar. Lo siento mucho para jugar, la desarmo o la enseño o tal. Pero no, no, no. Y además no me hace gracia que exista esto en el circuito comercial. No me hace ninguna gracia ni nos hace ningún favor, ¿eh? Mi opinión. Yo adelanto que voy a ser un poco duro. No tanto como lo fui con un vídeo que hice, que está en mi canal. Que, mira, estoy sinceramente por ocultarlo. Porque, aparte de que me cebe bastante, quizás sugestionado por, pues, no sé, un tema de romanticismo hacia Gibson y demás. Tengo ganas de volver a hacer un vídeo así, ¿no? Desmontando, pues, esto, una guitarra de Gibson, hablando de sus más, de sus menos. Pero intentaré no ser demasiado duro. O sea, aquí el problema está en que una cosa es una copia y otra cosa es una falsificación. Es decir, una copia, por ejemplo... Exacto. De Luthier, ¿te refieres? Bueno, sí, de Luthier o, por ejemplo, para que la gente no se entienda bien. Una guitarra Tokai, por ejemplo, sería una copia. Una Epiphone sería una copia que coge la esencia de una guitarra, pues, en este caso, Gibson. O incluso hay Chipsons que no son falsificaciones de una Gibson, sino que son de Fender, ¿vale? O sea, hoy en día hay de todas las marcas, ¿vale? Pero bueno, para que nos entienda la gente, vamos a hablar de Gibson y Chipson. Pues una cosa es una copia que lo que busca es coger la esencia de un modelo, ¿vale? Pues un modelo Les Paul, un modelo SG, 335 y dotarla de, pues, el toque personal de la característica de la marca. Pues quizás Tokai dirá, vale, pues mi punto característico son las electrónicas y las pastillas nuestras que definen nuestro concepto personal de Les Paul. Bueno, fantástico. Epiphone, ostras, pues mira, pues yo quiero hacer acabados tal. Genial, perfecto. Son guitarras que no intentan hacerse pasar por una Gibson, porque lo que enseñan, lo que muestran, es el hacer bandera de su propia marca. Vale, pues Tokai, SP, Edwards, Heritage, todas estas. Y otra cosa, como te comentaba, es una falsificación, cuyo objetivo principal es hacerse pasar por. Y esto es una cosa que hay mucha gente que no entiende. Por el otro día, sin irme tan lejos, me decían, no, no hay que hacer demagogia porque hay guitarras Tokai y guitarras no sé qué y nadie dice nada. No, amigo, no nos equivoquemos, porque lo que busca es Gibson... No, pero no ponen Gibson en la pala. Claro, o sea, las Gibson... Es que es una gran diferencia. Claro, es que las Gibson lo que hacen es intentarse hacerse pasar por. O sea, que tú no te des cuenta y de que mucha gente te pueda colar esta guitarra como una que tiene, a priori, más calidad, que tiene una historia detrás, un proceso de fabricación determinado. Y es una cosa radicalmente distinta. Ese es el primer punto. Después, otro problema. El problema de las guitarras Gibson no es el sonido. Porque hoy en día, cuando las marcas o los fabricantes más humildes fabrican guitarras, pues no son tontos. Intentan poner lo mejor que tienen al alcance. Y hoy en día, pues hasta las pastillas más económicas, respetando unos mínimos, por supuesto, pues son muy decentes. Tú la conectas a un buen amplificador y, hostia, el sonido está muy bien, la guitarra suena. Pero ese no es el problema. Como te comentaba, el problema es que son ilegales, que son falsificaciones y que nuestras expectativas de tener una buena guitarra en cuanto a procesos de fabricación no es lo mismo. No es lo mismo. Y por más que... Porque ahí es el discurso de mucha gente, ¿no? Hostia, parece que hoy estamos tratando... Estamos ahí tirando puyas a todo el mundo. Pero bueno, el discurso de mucha gente es que si tú coges una Gibson, le pones electrónica Gibson, le pones pastillas de Gibson, le cambias el puente y le pones un Nashville o un ABR. Le cambias las clavijas y le pones, pues qué sé yo, un Ascluson, que le cambias, por ejemplo, las conexiones de Jack, el Switch, que le cambias los trastes, que no sean de mantequilla y le haces todo esto, pues vas a tener una guitarra mucho mejor que una Gibson. Cuando quizás te estás gastando una cantidad de dinero que por el mismo precio tendrías una Gibson Les Paul Studio, que es infinitamente mejor guitarra que una guitarra de Gibson. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí el problema es, y me remito a mis palabras con Epiphone, que todo el mundo que compra una guitarra Gibson lo hace por un tema de enseñar que tiene una Gibson, que ponga Gibson en la pala. Porque si quisieran una buena guitarra de verdad, que siga unos estándares de fabricación, de control de calidad, de fabricación, de garantías, al fin y al cabo, pues serían marcas que te pueden costar más o menos algo similar a una guitarra Gibson, pero con todo esto que hemos comentado. Por ejemplo, pues guitarras Harley Benton, algunas Epiphone, de segunda mano, algunas guitarras LTD, como por ejemplo las Eclipse 256, que son fantásticas en su gama de precios. Excelente, excelente. Vale, o sea, yo creo que por más que tú puedas pedir a una marca que fabrica guitarras Gibson, pues yo quiero que la madera sea sólida. Yo quiero que tenga tal dibujito en la tapa, que sea no sé qué, no sé cuántos. Esto no es garantía de tener una buena guitarra, porque de lo que sí que podemos estar seguros es de que son guitarras muy inconsistentes y es una auténtica lotería. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto y también con el tema de las estafas. Y hasta aquí mi sermón sobre las guitarras Gibson. Mira, psicológicamente, tienes mucha razón lo que dices, pero psicológicamente lo que estamos haciendo al comprar una Gibson, y aunque a alguno le parezca una contradicción, es ayudar a Gibson. Mira, cuando tú compras una Gibson porque quieres el puto logo de la pala, lo que le estás diciendo a Gibson es un reporte, un feedback, de que la gente sigue ansiosa por ver que pone arriba Gibson. Porque si el chinito Chinguán de Hong Kong te hiciera la guitarra y pusiera Chinguán, ya no sería lo mismo. A lo mejor no te la comprabas, pero como te la hace igual, como te la hace en la carada, como te lo pone el logo, y lo mismo con Tom Anderson, lo mismo con Perreo, o sea, yo estoy viendo algunas que dicen, madre mía, qué huevos tenéis. Pero lo que tú le estás lanzando a las grandes marcas es, mira, la gente hace cualquier cosa. Paga aranceles, paga mierdas, se mete en el fango con tal de que ponga Gibson, luego Gibson vale un buen porcentaje. O sea, que podría hacer una caja de zapatos que pusiera Gibson, coño, y se vendía. Joder, le estamos retroalimentando eso, y no me parece bien, o sea, chavales, de verdad. O sea, ¿no habéis cogido una SC-550? Que estoy cansado de decirlo, que vale 200 y pico euros, tío, y es un guitarrón de tres pares de cojones. O sea, cómprate esa guitarra, tocará, no te alcanza. Pues tío, pues ya está, una guitarra a la que no le tengas miedo, que se quiebre, que te la puedan robar, yo qué sé. Y es que, pues es que es fabulosa. Yo que he tenido de todo, que tengo aquí de todo, y lo veis en mis vídeos, y yo toco muchísimo esa guitarra. Es excelente. O sea, yo no entiendo, y en comparación, la mierda china que tengo detrás, bof, Dios mío. Que no sé qué hacer con ella, no sé si la sortearé o qué haré, pero vamos. Y luego hay otra cosa, Víctor, que creo que también la has mencionado así un poco, Abuela Pluma, que dice, mira, vamos a ver, una falsificación es algo ilegal, es algo deshonesto. Entonces, yo creo que cualquiera que te pueda a ti en comentarios decir, pero yo me la compré y está bien, vamos a ver, si tú eres autónomo, o tu padre es autónomo, o tienes alguna persona que sea autónoma, conoces lo que es tener una empresa, lo que es estar pagando impuestos, lo que es estar pagando trimestrales, anuales, el IVA, el venía, y de todas esas cosas, y lo ahogado que están en este país los autónomos, yo me imagino que si tú comprendes eso, te dará por el culo que venga un chino y haga exactamente o parecido en lo que sea, zapatos, bolígrafos, el mismo producto que tú, y lo venda sin pagar un puto dura hacienda, tío. Eso a ti te jodería, ¿verdad? ¿Te parecía deshonesto? Pues me ha copiado el producto y encima no está pagando. ¿Y lo que está pasando en la Aliexpress? Si yo no sé cómo no es internacionalmente capado eso, eso, o Alibaba, o la que tú quieras, joder, pero si es que además lo pone, hasta la foto, antes la tapaban, tío, en la pala, ahora ya ves la pala y pone claramente Fender Custom Shop, pero no me toque los huevos, es que además no tienen ningún miedo a represalias ni a nada, o sea, es algo flipante. En fin. No, pero es que además tenemos esta opinión, hay que ser realistas, porque tú y yo hemos comprado alguna guitarra Gibson, ¿vale? Yo, obviamente, en los inicios, yo también, yo quería una Gibson y tuve una Gibson Thug Wild, ¿vale? Ahí súper chula con los circulitos, tuve una Gibson estilo 355 también, súper guapa, ¿vale? Que a nivel estético dices, wow, pero después, con el paso del tiempo, cuando ya has probado más, cuando has tenido la oportunidad de tocar con otras guitarras, te das cuenta y sabes de lo que estás hablando, porque hay mucha gente que te dice esto, que te tira hate en los vídeos, que te hace según qué comentarios, cuando nunca ha tenido la oportunidad de poder tocar con una guitarra Gibson o de pasarse una temporada con una guitarra Gibson, porque al final, la primera sensación es la fácil, tú la conectas, suena, rasgas un par de acordes y dices, oh, mira, pues si te parece bien ese nivel de tacto, de feeling, pues oye, genial, bien por ti, te gastarás menos dinero. Pero es que a largo plazo, estamos hablando de guitarras hechas con madera, ¿vale? Que la madera, pues tiene unas propiedades mecánicas que se comporta como si fuera un ser vivo ante los cambios de temperatura, ante, pues, el transportarla, el tocarla, pues, yo que sé, en un sitio con más humedad, con menos, y es evidente que al final estas guitarras, por más que te digan, sí, bueno, es caoba de no sé qué, es no sé cuántos, pues, hay muchas partes de la guitarra, que como bien dices, parece que es ser reimprensado, y se va a comportar de una forma muy distinta, o sea, por más que estéticamente sea chula, porque la verdad que lo son, hay que reconocerlo, tú la ves de lejos y dices, madre mía, es que es mejor que mis estudios, y por más que la escuches enchufada, hay muchas cosas detrás, y hay que tener criterio para poderlo, o para saberlo valorar, entonces es una cosa que a mí me da mucha pena, porque a veces hay discusiones vacías de argumentos, y sin haber probado cosas antes, que es una lástima, es una lástima porque hay gente que vive muy engañada, y sobre todo también por los problemas que hay a nivel económico en muchos países, que también es otro tema muy importante, que yo entiendo que, pues, una persona que nos esté viendo de según qué países de Latinoamérica, pues, no tenga acceso a según qué instrumentos, como lo tenemos nosotros, y por eso a veces algunas de estas opciones, como las guitarras Chipson, pues, bueno, encajan y son la opción para un montón de guitarristas, y esto es una lástima, es una lástima que, por motivos, pues esto, económicos, financieros, de impuestos y demás, pues, sea esta la realidad con las guitarras Chipson. A mí de verdad me gustaría que, es un llamamiento a toda la comunidad, si alguien me puede dejar una guitarra Chipson para poder hacer un vídeo honesto, sin cebarme tanto, como lo hice la última vez. Ah, yo te la mando, yo te la mando. Pues mira, pues, o cuando nos veamos en persona, pues, hacer un vídeo de ella y hablar de estas cuestiones, porque yo creo que puede ser muy interesante.